No te veo del todo contenta Como que te falta más fiesta, más diversión Pero parece que te entra por uno a ida y te sale por el otro, te vale madres Eres una Ugarte Mariana, ¿qué onda? Tú no eras así El pedo está en Miami Es un buen partido El prestigio de los Ugarte lo hemos estado fincando a través de varias generaciones Nos quedamos ahí en la aldepa de mi papá, sacamos el bote Porque recuerda que los hombres se enfrían mi vida Porque yo ya lo viví, Mariana Yo también la cagué Quizá ahora no te das mucha cuenta de ello Tengo boleto de espaguetas Medítalo ¿Estás fumando marihuana? Mariana Tienes la vida resuelta, hija ¿Sí o no? ¿Qué onda? ¿Ya sabes qué vas a querer? ¡Gracias! 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 That my mind can't leave